Amigos de City TV, los invitamos a que ahora puedan ver la hermosa colección que Boutique Fiorella les presenta en esta colección 2015-2016. Los invitamos también que nos puedan visitar en nuestras instalaciones en la calle Quijarro, esquina Charca. Amigos de City TV, ahora estamos con la última colección que presenta Boutique Fiorella. Felicidades, señora Lourdes. Muchas gracias, muchas gracias por haber asistido, por haberme dado un poco de cobertura y como siempre Boutique Fiorella ofreciéndoles lo mejor, la nueva tendencia de la moda de gala de 2015-2016. Cris Apoyanini, ¿qué te ha parecido la tendencia y la colección? La verdad que el último grito de la moda, los vestidos hermosos, tenemos brillos, la verdad que lo mejor, todo para las quinceañeras, para las novias, para este fin de año, hermosos los vestidos. Rosel, con la última tendencia que presenta Boutique Fiorella. Así es, bueno, inicio la primavera, inicio la primavera aquí en Boutique Fiorella también y bueno, este hermoso vestido para todas las chicas, para que lo luzcan en estas fiestas de fin de año. Solamente lo van a poder encontrar aquí, en Boutique Fiorella. Y sí, invitar a todas las personas, sobre todo a las mamás, con todos los acontecimientos que se vienen para fin de año, vestidos apropiados para que usted se sienta cómoda y bastante, bueno, bien presentada para todos los acontecimientos que se vienen para fin de año. Les agradecemos a todos nuestros amigos de City TV y les pedimos que continúen con toda la programación. Adivчики Fiorella. Adivатели Fiorella. Adiv accepted.